Música Y lubrico la cadena con el aceite 80-90 Hacemos girar un poco Música Excelente Listo Aceite 80-90 Música 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 Buenos días gente, hoy día de entrenamiento La semana que viene, o sea, perdón Sí, bueno, la semana que viene El día El lunes que viene estoy, empiezo las vacaciones Así que se viene la salida con carpa Hoy entrenamiento Y la semana que viene salida con carpa Así que Vamos a darle un poquito Después le voy a hacer unos ajustes a la bicicleta Y preparar algún tipo de bolso o algo Para acomodar mejor las cosas Vamos allá Bueno, llegando a casa Salí 11 y 10 de casa Llegué 11 y 48 a un lugar Después, en ese lugar puse el cronómetro Y volví a esta casa Así que vamos a ver Para ir para aquel lado tardé 38 minutos Y a la vuelta vine un poquito más rápido Aunque tranquilo igual Y voy a cronometrar El tiempo Y ver la distancia Que recorrí Un día hermoso Bueno Después de echarle aceite Y andarlo un poquito Me di cuenta que hay que echarle un poquito menos de aceite Así que Vamos a limpiar La llanta Por ejemplo Y también podemos pasarle un poquito la cadena Para sacarle lo que tenga De más Así Sacamos apenas un poco Y bueno Y la llanta así Limpiarla Bien A los rayos no le va a venir mal El aceite Para que no se oxide Pero bueno La llanta es de aluminio Así que Queda más linda limpia Y otra cosa Que estoy viendo ahora Que no me sirve para nada Con el peso que llevo Es la patita Lo único que hace es ruido Así que La voy a sacar Y bueno Bajo un poco el peso Poco Pero algo baja Y ya que me tengo que llevar Muchas más cosas Para el viaje largo Este Voy a hacer eso Voy a sacar la pata Que la verdad No me sirve Y bueno Voy a proceder a sacar La patita Porque este Como dije Lo único que hace La ruido Y todo el peso Que podamos sacar Mejor Fuera patita Vamos a guardar Para Alguna otra oportunidad No es mucho Pero bueno Algo es Que podamos sacar Si Atenró Tiene que estar Laszantes Tiene que me Po formar Y Que Que De Ella Much haben